Bueno Todo el mundo está bailando Yo también lo sé bailar Como bailan los demás A orilla del río Hilo Hay un bello caserío Que fue donde nací yo Y lo llaman Viro Viro Hay Maritimarita Hay Maritimarita Hay Maritimarita Hay Maritimarita Se vino la contra Todo el mundo está bailando Yo también lo sé bailar Como bailan los demás Apenas que pase el puente Dígale al compativerio Que yo me fui pa' condoto A gozar con Oliverio Bonito es el río Hilo Con todos sus caseríos Que sabroso es el folclor Que se escuche en Viro Viro Hay Maritimarita Hay Maritimarita Hay Maritimarita Hay Maritimarita